¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chichico, ayúdame calibrando el volumen, ¿sí? ¿Este? Eh... Pongámoslo por si acaso nos escuche ¡No le subirás tanto! ¡Gustavo, le traje su... ¡Qué fue lo que pasó! ¡Se puso los audífonos y se murió! ¡¡No te escucho! No, espera, me pongo los audífonos y me dice ¡No! ¡Ahora sí, díganme! Permiso, voy a limpiar Yo no limpio eso ¡No se pongan los audífonos! ¡Que me pongan los audífonos! ¡Chévere, me pongo los audífonos! ¡Que no se pongan! ¡Apaguemos esto que no es de Dios! ¡He descubierto la cura contra el cáncer! ¡Tengo que dar la noticia ahorita! Ojalá que no haya muerto por el cáncer Porque yo si les hubiera currado ¡No se pongan los audífonos! ¡No te oigo, mijito! ¡Tal vez con estos audífonos! ¡Hijo! ¡Te traje el almuerzo! ¡Mami, no, tú no! ¡Mami, no! ¿Qué pasó aquí? Por ser el día del niño, te voy a hacer caso ¡Así! ¡Soy el ladrón de audífonos! ¡Y vengo a robar! ¡Audífonos! ¡Esos están bonitos! ¡Los voy a probar para ver si funcionan! ¡Pisa, güey! ¡Ay, qué lindos audífonos! ¡Ay, me morí! ¿Cómo estás, joven? ¿Sí funcionan los audífonos? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal de diciembre!